Usuarios del teleférico expresaron ese domingo que empiezan a sentir los efectos de la suspensión temporal de dicho transporte, mientras que choferes de carros públicos aseguran que esto les garantiza un aumento de pasajeros. Leticia Díaz con los detalles en la siguiente historia. A pesar de que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses facilita el traslado de los usuarios hacia el Metro de Santo Domingo, los ciudadanos expresaron estar afectados por el cierre temporal del teleférico. Me ha afectado un poco por el transcurso del pasaje, porque aquí yo me economizo por lo menos 60 pesos. Es más rápido, porque uno no coge tampoco. Claro, porque ya no íbamos en teleférico hasta la prada del metro, ahora tenemos que irnos en carros. De igual forma, los motoconchos en esa zona explicaron que durante estos 15 días de mantenimiento al transporte cableado, sentirán una reducción en su economía por falta de pasajeros. Y llegan hacia nosotros, porque la onza no está para la visión de mirar para el teleférico y no está para los pasajeros. No conviene que esté abierto el teleférico. Si ellos no transitan y los vagones no transitan, nosotros no producimos la misma cantidad de dinero. Mientras que para los choferes de carros públicos, la suspensión los beneficia, porque estarán disponibles para abastecer a los usuarios. Mejor eso no aumenta a los pasajeros, porque ellos traen pasajeros de allá, que nada más llegan hasta aquí y si siguen para allá, nosotros que tenemos que llevarlos. En sí, nosotros tenemos más pasajeros ahora que antes, porque cuando vienen esa gente de allá, de las 17, que van para allá arriba, nosotros los transportamos a ellos y siempre tenemos pasajeros de más aquí. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte informó que los servicios del teleférico de Santo Domingo estarán suspendidos desde el 16 al 31 del presente mes, debido a que serán ejecutados los mantenimientos programados del sistema completo. Leticia Díaz, CDN.